Hola, hoy quiero ofrecerles esta finca campestre 100% plana de aproximadamente 2.600 metros cuadrados la cual está en parcelación privada donde no pagamos administración y nos encontramos a tan solo 2 minutos de vías pavimentadas y a 45 o 50 minutos de la ciudad de Cali vía al mar la mayoría de propiedades de este condominio tiene su encierro en cerca viva y justo esta también esta finca tiene su encierro en Maya y en cerca viva de Singla hasta el fondo tenemos todo este frente de la propiedad y justo aquí a este lado pues tenemos un vecino el cual tiene una gran siembra de palmas o sea que tenemos una vegetación o un bosque nativo prácticamente aquí de frente a esta propiedad lo cual nos va a dar mucha frescura y vamos a conservar mucho el aire justo aquí como ustedes pueden mirar tenemos una portería muy bien estructurada en este justo momento ya casi vamos a ingresar al interior de la finca la cual es 100% plana como ustedes pueden ver justo en este momento tenemos un terreno muy bonito tenemos algunos cítricos entre ellos naranjos mandarinos y limón al fondo podemos ver la casa principal la cual cuenta con dos alcobas sala cocina y comedor y justo en este momento quiero enseñarles algunos de los cítricos aquí tenemos un naranjo en producción aquí al lado también contamos con un limón palo de limón que carga bastante en la propiedad encontramos muchas palmas las cuales se encuentran en crecimiento esta propiedad tiene un precio de 350 millones de pesos colombianos esto nos daría un aproximado de 89 mil dólares para las personas que sabemos que siguen nuestros vídeos o todo nuestro contenido desde el exterior aquí al lado quiero resaltar que tenemos una piscina estructural como la ven justo en este momento y un kiosco al fondo 100% en madera en este kiosco vamos a poder también diseñar o hacer lo que es la zona barbecue como pueden mirar es un kiosco con una estructura muy resistente y el terreno es un terreno totalmente plano el cual cuenta con una excelente vista este kiosco creería yo que tiene capacidad aproximadamente para unas 15 a 20 personas y como ustedes pueden mirar la estructura es una estructura como ya les había mencionado muy resistente 100% en madera y pues lo que es el techo es en teja para conservar pues la frescura en esta parte no también hay que mencionar que en esta parte donde tenemos roca muerta podemos parquear unos dos o tres vehículos y hacia el costado de abajo pues hay mucho espacio para más vehículos ahí tenemos una piscina estructural como la pueden mirar para que nuestros hijos o también nuestra familia se pueda bañar disfrutar de estos días tan calurosos que tenemos en la región ya que tenemos un clima de 18 a 25 grados centígrados aproximadamente esta propiedad es muy apta para personas que ya estén de retiro o personas que ya estén pensionados ya que como ustedes pueden notar y lo han visto en el transcurso de todo nuestro vídeo tenemos un terreno casi 100% plano estamos sobre vías pavimentadas prácticamente hay trato de acercar un poco la cámara para que ustedes mismos sean testigos de la vía principal que pasa justo de frente de esta propiedad eso es muy importante para muchas personas estamos a tan sólo 5 minutos del pueblo del kilómetro 30 borrero a yerbe y a 45 o 50 minutos de la ciudad de cali al fondo ustedes pueden ver unas parcelaciones que tenemos como es alto chico altos del carmen el carmelo y el bosque o sea que estamos rodeados de parcelaciones muy reconocidas también tenemos sitios turísticos como la chorrera rancho claro donde vas a poder ir a disfrutar con toda tu familia y está tan sólo 8 o 10 minutos desde esta finca o sea que tenemos relativamente donde salir a pasear con toda nuestra familia y si quieres ir de compras pues también tenemos supermercados de cadena como el de uno tenemos plaza de mercado en el pueblo encontrarás carnicería o sea que encontrar su carne totalmente fresca tenemos también restaurantes muy reconocidos hay vuelvo y resalto nuevamente lo que es la vía principal o sea que estamos en una ubicación excelente una parcelación donde ya pronuncié que no se cobra administración una parcelación muy bonita de aproximadamente unos 15 a 20 propietarios aquí quiero mencionar y resaltar que es muy importante también este súper baño ya que es muy bonito es un baño nuevo relativamente el techo la mitad del techo es en vidrio como pudieron observar un poco ahí esto para qué para conservar una muy buena iluminación en lo que es todo el baño como ustedes pueden notarlo no hay necesidad prácticamente de bombilla y justo aquí de frente pues al fondo nuevamente quiero resaltar la portería de ingreso también el kiosco tenemos otra parte aquí donde podemos un parquero a la cubierta o ahí podemos hacer otras alcobas ahí encontramos otra alcobita a ese lado que también hace parte de aquí de toda la propiedad y tenemos esta casa principal como les mencioné al comienzo del vídeo la cual cuenta con dos alcobas un baño sala cocina y comedor que en un momento vamos a estar conociendo aquí tenemos este hermoso palo de mandarino este cítrico también sé la primera vez que estás visitando nuestro contenido o mira nuestros vídeos quiero invitarte a que te suscribas para que conozcas muchísimas propiedades más que tenemos disponibles a la venta prioridad número uno de nuestro canal o de todas nuestras redes sociales son las fuentes hídricas también invitarlos a que visiten nuestro canal de instagram y tito donde tenemos mucho contenido avanzado de las propiedades que van a ir saliendo próximamente en nuestro canal también es muy importante mencionar que la persona que quiera esta propiedad también va a poder sembrar o hay muy buen espacio para sembrar bastantes cítricos o hacer piscina en este preciso momento como ya lo pueden ver estamos dentro de la casa aquí tenemos esta sala que tienen pues una amplitud muy considerable la cocina es muy bonita con un ventanal abierto como lo pueden mirar aquí estamos utilizando gas de pipa o sea que hay que pedirlo pero se lo traen directamente hasta aquí a la finca no hay que salir a traerlo tenemos aquí el baño con su ducha como ustedes lo pueden ver en este momento tenemos aquí un lavamanos y justo a este lado tenemos la zona de lavado de ropa esta casa es realmente muy agradable tenemos todo muy bien higiénico muy bien estructurado a este lado tenemos la primera alcoba con un ventanal hacia el costado del frente de la propiedad y aquí tendríamos la segunda alcoba que ya les había mencionado hace un momento con un pequeño closet como ustedes pueden ver tenemos aquí al fondo del kiosco la piscina estructural la cual hace parte de la propiedad bueno amigos y seguidores ya prácticamente estamos llegando al final de este vídeo entonces es súper importante que si te gustó este contenido lo guardes para que se lo pueda enviar a una a un familiar amigo conocido que pueda estar interesado en esta propiedad campestre la cual como lo mencioné hace un momento es apta para una persona que esté de retiro o pensionada ya que tenemos un terreno 100% plano estamos muy cerca al pueblo donde tenemos hospital ferretería supermercado de cadena también tenemos sitios turísticos súper reconocidos como las chorreras y rancho claro y y y y Gracias.